Podría haberla matado, eh. La maté. Bueno, vamos a ir con estas runas con Panteón, vale, vamos a ir con Conquistador, vamos acumulando daño, vale, por cada básico habilidad, y con la máxima acumulación nos juzgamos muchísimo, cosa que viene muy bien porque Panteón, quieras que no, alarga un poco la pelea. Bueno, luego triunfo a la hora de asesinar o asistir, nos curamos y ganamos oro, tenacidad por el tema del CC, si nos ralentizan o se stunen, pues queda de tarde menos, bastante buena con el equipo que tienen porque tiene mucho CC, esta para hacer más daño a los enemigos que estén por debajo del 40% de vida, y luego estas dos son para curarse, vale, una al hacer daño a campeones y otra a omnivampirismo, al dar básicos habilidades te curas. Y luego vamos con estas dos, y viendo el equipo que tienen, me voy a pillar resistencia mágica, porque me toca mid contra un AP, que podría ser Vladdy, o si, Seraphine, bueno, Seraphine, Vladdy, Vladdyto y Seraphine mid quizá. Morgana irá a support. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Panteón mid, vamos a probar qué tal es Panteón mid, vale, que está ahora de moda, así que nada, evidentemente yo lo prefiero support, pero bueno, vamos a ver qué tal mid. La putada de mid es que nos ha tocado contra una Seraphine, por lo que voy a estar bastante jodidillo en línea, así que además estoy jugando adelante un poco lag, así que bueno, perderé bastante minions, porque me va a intentar pokear bastante, pero bueno, con suerte a lo mejor se la puedo hacer a, voy a intentar no pusear, a ver si Fiddlestick me banquea rápido y a ver qué tal. A ver, me gustaría, es que si la hiteo y ella no me pokea de puta madre, sinceramente, pero no quiero pusear tampoco, para que me banquee Fiddlesticks, porque es free gank, vale, bien, va a pusear ella, perfecto, perfecto, nice, me gusta. Tengo potencia de corrupción, vale, y la W, tengo los, la pasiva a tope, vale, que es las, los cinco cuadros rojos, que digamos que las habilidades son potenciadas con Panteón, vale, fallo, bueno, no, no, fallo medio, ah, el minion, fallo el minion, shit, report me, please. Vale, vamos a ver qué tal, vale, ya tengo la Q, puedo hacer el combo, no sé por qué no ha venido ya a nivel 2, tendría que estar viniendo ya. Va a tardar mucho en venir. Bueno, no pasa nada. No, no puedo, qué putada, bueno, NP. La cosa es seguir jugando así y ya está. Mientras puedas ir gankeando. Le voy a meter el prender ya, y el daño de la E. Os comento, vale, muy buena, por cierto, GG, ese feat. Vale, lo bueno que tiene Panteón es que, si os ha tocado un Panteón en alguna línea y vais jungla, gankearle, vale, intentar gankearle, porque es free gank. Pero porque por el CC que tiene es muy fácil de usar, la W de Panteón. Vale, pulsamos esto un poco. Ah, perdí el minion ese, creí que me lo he quedado con la Q y sin querer no le he dado, me parece. Bueno, comento, vale, no, maximizamos la Q y de ahí la E. Es mucho mejor que la, joder, fallo menos, mazo menos, eh. El combo que se suele hacer con Panteón, vale, es tiras la W maximizada, a poder ser. Maximizada quiero decir con la pasiva a tope, o sea, si, traerás lanzar 5 básicos o hechizos, se te ponen, ves, ahora tengo 4. A la quinta se pone esta en rojo y entonces se maximiza la lanza MC más daño y mete crítico y tal. La W, digamos que mete básicos de gratis, uff, controla el serafín, sinceramente estoy por pillarme, uff, no sé qué pillarme, no sé si irá por el sor de maleficios. Voy a hacer una cosa. Voy a ir de una por la botas, este es un poco raro, vale. Pero es que si Fide está atento y me vuelve a gankear, pensad que serafín, yo creo que se la podríamos hacer. Lo bueno es que tengo la poción de corrupción. Me pido las, esta más que nada porque da resistencia mágica y tenacidad. Contra el CC está muy bien y ella tiene bastante CC. He tirado esa Q más que nada para pulsar un poquitín la línea, un poquito. Ah, por cierto, la Q a quemar ropa hace más daño, vale. La Q la puedes cargar, tú presionas la Q y entonces carga y lanza la lanza. Pero sí que es verdad que es mejor a quemar ropa, hace más daño. Por eso mismo yo el combo que hice con la pibe en contra de esta fue W y luego ya la Q a quemar ropa. Sin cargarla ni nada porque hace más daño. Tiene menos alcance pero le hace más daño. Vale, le di, perfecto. Tienes que estar muy atentos a eso, vale. A la SS, siempre que no le veáis, poned la SS. Vale, está... Ahí nos han intentado hacer countergank. Creo que lo tiene guarded, la piba esta. Al menos está jugando muy, muy pussy. ¿Ves? Esa es la Q que me arropa, vale. Sin cargarla. El Drake esta, es algo de tener muy en cuenta. Vale. Vale, perfecto. Al menos en cuenta farm, 37 a 18. Voy bastante, bastante mejor que ella. Además tengo una kill, ella no. Worth it. Lo de pierno, me botas de primeras. No lo suelas hacer, vale. Pero depende de la circunstancia, evidentemente. ¡Guau! No lo maté con el básico. Fuck. Qué mierda, tío. Aquí ya sé porque hay minions. No lo maté, tío. Le dejé a nadie vida al minion. Shit. Qué mierda, tío. SS. Avisar siempre al SS. No estoy guardeando, pero porque es que no estoy banque. No estoy pushando a nada, casi. Ahora guardeo. Wards que os recomiendo guardear los picuchillos. Más o menos esa zona. Ahora comento. Vale, perfecto. Síguen SS. Guarda esta zona, vale. Puede ser. Es la mejor zona para guardear. El Drake esta, me gustaría hacérmelo, tío. La putada es que la ulti de Seraphine en un 1 contra 1 es mejor que mi ulti. Y mi ulti es más que nada para lankear, para hacer ram. Cosa que tendría que hacer, pero viendo el panorama, en top ni de coña. En top como que paso. Y en bot, bueno, no es mala idea, pero es que, uff. El gordo sí que no lo podéis perder, ¿vale? Intentad farmearles el gordo siempre, sí o sí. Toma el alazo que me acaba de dar, tú. Wow. WTF. Ese minion, uh, casi lo pierdo, ¿eh? Y encima me quedé a los dos minion, guay. Nice. Tengo otro ward. ¿Por qué estoy jugando hacia la derecha, por así decirlo, hacia abajo? Porque tengo el ward puesto los picuchillos, pero aquí no tengo ward. Así que yo no sé si puede estar viniendo Kindred. Además, su marca está en los lobitos. Es bastante probable, voy a hacer una cosa. Voy a guardar aquí. Por si pasa a Kindred. Míralo. Vale, le robé eso. Vale, ahí lo que he hecho ha sido, he cargado la Q y he tirado el flash, ¿vale? Bastante ward 100, la verdad. Vale, ahí me he alejado, ¿ves? He hecho bien en alejarme. ¿Qué hace? Lul. WTF. Así está bien, así está bien. No sé por qué se ha motivado tanto, pero bueno, está bien. Vale, nice. Por eso mismo, cuando juguéis contra una Kindred, tenéis que estar muy atentos a sus campamentos, ¿vale? Uy, cuánto farm, tío, de gratis. Me encanta cuando la línea se queda así, tío. Pero consigo una de farm de la hostia. Uy, ese minion. Fuck, loca. Lo perdí por gilipollas. Puso usar también el W para farmear, ¿vale? SS. Dios, es el agit de mierda que acabo de tirar, tío. Falle ese minion. Kill me, please. Me gustaría no, aunque no puse ar. Os comento, ¿vale? La línea no está exactamente en el centro, ¿vale? Está más o menos aquí, así que supuestamente su línea debería, bueno, debería de mantenerse en las líneas. Vale, viendo el panorama, me voy a pillar esto. Y ahora a raíz de esto, me voy a pillar ya el eclipse. ¿Por qué hago esto? Vale, vale. Pinks siempre, ¿vale? Siempre que podéis pillaros un ping. Súper importante. Tengo la R lista. A ver si viene. Ah, se está haciendo heraldo, ¿qué? ¿Puedo ir a...? Uf, no, no, no. A la mierda, Kali. Ahí, Vladdy, no sé por qué coño, no le ha dado ningún básico a Kali. Tenía todas las de ganar. Si le ha matado a Kali, ha sido más que nada por eso. Vale, ese básico al minion ha sido un poco filmio. Vale, nice, nice. Mostraría ir a bot. Cuidado porque Kindred me puede venir perfectísimamente. Sobre todo para recuperar el blue también. Encima le robé al fin el pollito, le robé la marca. Por si acaso voy a poner un ping. Ah, he perdido el gordo. Fallo mío, chicos. Fallo mío. Vale, menos le di ahí. Lo bueno es que, ¿por qué me piensan sobre el maleficio? Es porque me da un escudito contra PES. Y contra Serafía me va a venir bastante bien. Aunque sé que es verdad que podría haber tirado más por daño ahora mismo. Imagina, porque estoy bastante... Voy bastante bien dentro que cabe. Pero... Lo mejor es no confiarse. 76 de farm a 37. Vale, le saco bastante farm. Eso me gusta. Vale. Ah, puto cese, tío. Vale, nice Llego a tener flash y mataba ahí Pero bueno, está bien chicos, 4-0 Muy buena esa Ahí Vladimir la caga más que nada porque tenía a prender ¿Dónde se tiene que haber metido más contra mí? Muchas veces intentar usar la W para la hitear, ¿vale? Si veis que se os va Vale, perfecto, ahora el de mid Pues nada, hay que darnos unas cuantas placas Voy de face Usamos la poción de corrupción, ¿vale? Porque no solo nos cura sino que también nos hace hacer más daño Quemamos al enemigo Tampoco es que se note una barbaridad, pero Vale, nos hemos quedado unas cuantas placas por 100 Vale, está bien así Uh, lol Nada, nada Bueno, mira, ¿ves? Pilla a este Vale, bien El buen combi Hostias No tengo mana No tengo mana No tengo mana Retirada Así está bien Me quiero ir a base, tío Tengo un mazo de pasta Usted irme a base Vale, con la Q me farmea a todos Pensad que la Q maximizada Con la pasiva quito un huevo Quita muchísimo, vale Vamos bien Vamos bastante bien Vale, ha salido el bichito ahí Ok Tienes que estar muy atentos al minimapa, ¿vale? Me ha pillado Eclipse De canteo, de canteo Para reventarla ahí el ordo Vale, perfecto Ha salido aquí Kindred va a ir aquí Porque está la marca, ¿vale? ¿Veis una marca en el minimapa? En los picuchillos nuestros Que están rojos Pues esa es la marca de Kindred, ¿vale? Lo más seguro es que Kindred vaya para allá Así que voy a ir directamente Porque conociendo hasta Kindred Capaces de... Vale Lo voy a pinguear Por más que nada Para que estén atentos La putea es que tenemos una Kali AFK Y eso no gusta nada No gusta nada Pero bueno, yo que sé Esperemos que vuelva La E Con la E lo que hace es Denegar todo el daño que venga, ¿vale? Que provenga de De hacían de tíralay, evidentemente Bueno, le iba a tirar una Q Está bien así DRAKUP Vale, el buen Burst Podría haberla matado La maté ¿Sabéis por qué le he quitado tanto daño? Porque tenía las 5 cargas Por eso estaba esperando A volver a conseguir las 5 cargas Para tirarle Vale, voy a bot Voy a bot Además la línea se queda puxada La putea es a Kali Que eso me preocupa bastante Pero bueno Pushead, 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 pushead Push Oh my god Vale, bien Doble Perfecto Good job Estoy tanqueando yo, ¿vale? Por eso mismo Yo me he metido solo para meter la W ¿Ves? Así ha salido worth it ¿Por qué? Meto yo la W Estudio, tanqueo yo Pero Les dejo a ellos ahí Joder, si lo sé no me voy No creí que fuera ese Fuera a meter ahí Bueno, NPNP Vale, aquí sale el sapo Ahí sale la marca de la piba Esta Tengo la ulti A lo mejor a esta se la puedo llegar a hacer Ulti Prefiero ir a línea directamente Y pushar rápidamente Así meto un poco de presión Porque la línea se debería romper ya ¿Por qué? Porque a Kali está feca Si no me habría ido al Drake O Lo mejor es ir pokeando también con la Q Vale La putea es que no tengo wards Solo tengo pinks Bueno, estaría a guardarle la zona esa Es que si falla algún minión Es porque estoy muy atento a bot ¿Vale? Es que me voy a ir a Morgana Que iba a subir Digo, hostias Yo había fallado algún minión Vale, nice Ok, Vladimir está aquí ¿Vale? Y a Kali afk, tío Fuck off, man Voy 602 Es ir bastante bien Pero claro Aquí, chicos Tened cuidado ¿Vale? Y si perdíais algún minión No pasa absolutamente nada ¿Vale? Pensad que son dos contra uno Es normal Perdí algún minión Raro sería si no lo hiciera Vale Y como para tener Es muy importante Dar básicos a los minión Más que nada Por el tema de pasiva ¿Vale? Pensad que es muy importante Tenerla Además para puse a la vista Es que puse a súper rápido Vale Qué golfilla Qué golfilla No me deja Uy Enbot Es que Malphide la deja solo Fail de Malphide Ha sido un Epic fail A ver si puedo matar a Morgana A ver si puedo dar a los dos Vale, nice Tengo el flash Pensadlo Bueno Al menos Quería matar a los dos No lo hice No pude Pero bueno Pero Es que Corrió más el puto Vladimir Vale 1300 No me llega aún Es que el Malmortius Me vendría bastante bien Más que nada Porque son dos APs Vale Nice Good job Ahí que es lo que he hecho El combo de panteón El combo más roto de panteón Que es Tiras la W cargada Dan los tres básicos Una Q Y la E Y la E Más que para parar No es para parar básicos Sino para meter el El escudaco El daño del escudo Que se nota que flipas Tío El panteón Como champ La verdad es que Está muy roto Y en mid Hostia Me está gustando Nunca lo he usado en mid Y no es coña Si siempre lo juego en support Yo soy min support No soy No soy Mi mid Para nada Es más Mid Yo creo que es la línea Que menos juego Y no es coña Así que Si lo hago mal Sorry Vale a ver Vamos Que pena nos pillamos ahora Evidentemente La danza de la muerte Yo creo que es el mejor Ítem del juego Yo siempre lo he dicho Si no es el mejor De los mejores Con diferencia Voy a pusear A ver Esta partida se puede ganar La puta es que tenemos Una FK Y es que la FK Cada vez se va a notar Más y más y más Ah que tenemos Dos FK Uff Creí que estaba FK No hay enemigos Ni aliados Holy shit Creí que estaba FK También Entonces ya dije Hemos perdido Vale perfecto Yo voy a pusear esto Wow el gordo tío El gordo El gordo Ven con papi Ven con papi Perfecto Nice ¿Veis? La E la podéis Romper rápidamente Vale Si activáisla Y la volvís a dar Pégale al escudaco No hace mucho daño La E se usa más Para defender Pero Así que es verdad Que cuando vas feriado Hace daño Cualquier puta habilidad No Ay que caes No me lo creo tío Creo que lo mato No le he dado O si le he dado Y le he quitado Es que justo he movido La pantalla sin querer Va que pena tío Es que se nota Que somos uno menos Ahora ellos se han dado cuenta Y están yendo todos a mid Ahora tienen las de ganar También es que Nos han roto Bot y nos han roto top Esta partida está muy complicada Pero porque tenemos un FK Jonarth Jodo Jonarth tío Cago en la hostia Pero bueno A lo mejor he salido a la conexión O yo que sé Esa última Esa última Malphite tío What the fuck tío Ha sido super useless tío Esa última Pero super useless tío DRAKE UP El DRAKE Tenemos que ganar por Por ALMA Tenemos que pillar Los DRAKE La puta vez que Suena Morgana Y me hace counter Eso me jode muchísimo Tenía que haberla baneo Se me olvidó Yo siempre baneo A A Morgana Quería quedarme El este Madre si meto Ahí Vlady Si no te da con la M No maximizamos la E Después de la Q Vale Tengo Las 5 estas De la pasiva A ver si puedo meterlo Voy a doblar bien Nada Me la quieren hacer Pero es que si vienen ellos Se lo hacemos nosotros Pero Están en Bavia tío Más rádate que Este es gilipollas También Anda que también Toma que hostilidad Chaval Madre mía La Q con este máximo Joder Que hostión mete Que hostión Espero que no me lo roben Vale Es que el red Me va a venir de puta madre Pensad que voy 9-1-5 Me va a venir bastante Bastante bien Voy a Gankear Voy a pusear esto Tenemos que romper la torre Ya Pero ya ¿Ves? Eso es lo que hace La mejora del W Vale Da unos cuantos básicos Después de stunear La puta Que tampoco es que quite mucho Pero se nota Contra el campeón Y se nota más Ahí Usamos la Q A quemar ropa No hay nadie En el mapa Que ten cuidado Aquí Pues que quiero romper esto Ya Vale Guardia Va Se dejaron guarda Ahí Espérate Porque a lo mejor Se la puedo hacer A esta Dios Que hostión Le he dado Chaval Su puta madre No Tengo que defender Malfeite Es nivel 9 Tío Joder Está muy por detrás Tío Que sé que es el support Pero está muy por detrás O sea No me No me mola mucho Pero ¿Qué coño haces Tío Robándome No sé Por qué Me he quitado Ahí los minions La verdad Siendo support Vale Bien Rompió Vale Me he quedado Me he quedado Me tengo que quedar Aquí Vale Vale Pues seguimos Pulsando la línea Antes Antes de irnos A base Vale Me pira Así Me intenta joder El back No creo No hay huevos Vale Perfecto Me pira base Ya está Tengo esto Me voy a pillar esto ¿Por qué? Roba curaciones Chicos La roba curaciones Está muy bien Contra Vladimir La hacen bastante Bastante Counter Bueno Kinda también se cura Bastante Y Serafin Pero Aún así Es más que nada Por Por Vladimir Aunque vaya mal Deja de ser Vladdy Con un corte Curaciones Viene bastante bien Ojo Pues Panteón Mid Está muy guapo Hostias Me está gustando Muchísimo Sabía que había Aquí un guarda Es que lo vi ¿Qué hace ahí Pante Que diga Malphite Que cojones Me han dado Shit Tiene todo Mordeado Vale Voy a hacer De tank Ahora No Shit Qué pena Tío Es que son Cinco Contra Uno A ver Ahí han tardado Mucho En meterse Yo lo que he hecho Ha sido Meterla ahí Para tanquearme Yo todo el daño Y que se metiera Para Fid Pero se ha metido Muy tarde De haberse metido Un poco antes Fid Créeme Que se habría Créeme Que se habría Salió Bastante Mejor Pero ha tardado Mucho En meterse Me detuvieron Ah Lol Y me hacía la penta Hombre Es que por eso Mismo Me he metido A full Para tanquearme Todo Y que entonces Llegase Fid Y Y Matamos a los Cinco Pero Parece ser Que lo han cazado Ahora Ulti Me imagino No sé Anda que también Joder Ay Dios Mío Va Se quedan El Drake Mierda Era el alma Tío Tiene que ser Nuestro No me ha entendido Malphite Vale Aquí tengo Tengo cuidado Es que tío Si a Cali no se hubiera ido a FK Tío Este estaba ganadísimo Ah Qué pena tío Cómo me joden estas partidas Tío Pero bueno Es lo que hay Cosas que pasan Chicos Cosas que pasan Ah que sé Que robó el Drake Oh GG Good job Good job Hostia No lo vi No lo vi No lo vi Hija de puta Cómo corre Coño Puta zona Sé que no es zona Pero para mí Son lo mismo Qué zorra tío Putas auras Vale Tengo es el alma Del Drake Este está bien Velocía de movimiento Nathfakemada A mí me viene bien Preferiría el de fuego Pero bueno Imagina por el AFK Que tenemos también Vendría mejor Yo creo Con Panteón Si nos podéis acercar A farmear Pues Metís las Qs Desde la distancia Y hasta Aunque metan menos Pero No te la juegas Es aquí Ves Conseguimos Tremar Que las de gratis Gracias al W Como está maximizado En plan Como está Mejorada He fallado Minion Ahí Leica Pro Muy faker Me ha salido Eso Vale Puse esto No puedo Puse armas Si no veo Al equipo enemigo Este Guarda está Muy roto Vale Para ver el movimiento Que hace El equipo enemigo Voy a ir a top Porque lo más seguro Es que vayan O quizás Están haciendo El random blue No A ver si pillo Alguien Uff Que bugazo Me acaba de entrar Tío Odio ser afín Tío En serio Me pone muy nervioso Se champ Nice Triple Una triple Nice Good job 12-6 No voy mal No voy mal Good job Baron a short No Ahora no Es mejor romper Incluso Vale Perfecto Nice Good job Voy a intentar Hacer una prueba Es que si matamos Alguien aquí Va Que puta Tío Que pena Que nos vieron Antes Que puta Dote No Voy a Vaquear Tengo Demasiado Dinero Tengo Debo Debiarme Algo Ya Vamos a cortar Más curaciones Sierre Quimio Punk Está Bien Si Youmu Necesito Movilidad Chicos Voy a Pillar La Youmu Necesito La Movilidad De la Activa Del Youmu Porque Porque se Te da Velocidad Fuera De combate Pero A la Hora De activar El Ítem Te da Mucho Mucha Velocidad Fantas ¿Ves? Fantasma Durante 6 Segundos Corres un huevo Más Eso me va a venir Muy bien Para hacer Engage Toma lagazos Que me dan No sé Si los Veis Hostias Que lagazo Me va a entrar Ahí Lul Que buena Le he hecho Muy bien Ahí Mal falla Ves Detener Ahora El La Puta Youmu Me 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 Había pillado Alguien Pero bueno NP Uno por Uno Eh Al final Moria Lo bueno Es de la Esa ¿Veis? Bloquea Muchisimo Muchisimo Daño Es lo Bueno Vale A ver El Drick Sale En breves No tiene Ultima Puta 41 Segundos Le quedan Hice bien En pillarme El Malmortius Es que Contra Pes Es la Hostia Hay que tener Cuidado Aquí Es que Me gustaría Pusar Esta Línea Antes De Ir Para Allá Vale Perfecto Ahora Sí Ahora Sí Vamos Deben Detener Esto Esto Guardia Este Viene Bastante Mejor Porque Mira Ves Como Hice Bien En Pushear De Línea Línea De Línea Hago mucho daño Jhin, hago mucho daño. Ay que pena, bueno, al menos le quito a Jhin de enmedio. Está bien. Y tenemos un puto FK, en serio, WTF. Voy a usar la E, que me tira bastante daño. Lo bueno es que con una Jhinx nos hacemos el dragón bastante rápido. Casi 1000 de daño con la Q mejorada tú, hostia chaval, con el máximo de cargas, sus muertos. Bueno, nos pillamos la Jhumo. No, pues nada chicos, espero que os haya gustado, ha sido todo un placer chicos. Dejadme en la caja de comentarios qué gameplays de qué campeones queréis y pues nada, un placer y chao.